¡Reserva! ¡Empate sin goles en Córdoba! En el debut de Martín Di Diego como nuevo director técnico, los chicos de Independiente empataron sin goles ante Talleres en Córdoba. Gran actuación de Enzo Taborda en el rojo. Luego de la salida de Pedro Damián Monzón la semana pasada, la reserva de Independiente visitó a Talleres en la vieja cancha del barrio Jardín, donde el rojo supo conquistar la mayor hazaña del fútbol argentino. En el debut de Martín Di Diego al frente del equipo, luego de un primer tiempo anodino, el partido se activó la segunda parte, sobre todo gracias a una gran actuación de Enzo Taborda, quien hace rato pide una oportunidad en primera. No obstante, Tallarines y Diablos no se sacaron ventajas, con un final que tenían los chicos de Di Diego cansados y al arquero Tazo con un par de buenas intervenciones para cuidar el cero en su arco. Independiente formó con Manuel Tazo, Bautista González, Yoratan Dirastorza, Fernando Kloster, Luciano Barros Allada, Rubén Funes, 35 minutos del segundo tiempo, Thiago Mastro Lorenzo, Mateo Pérez Curzi, 33 minutos del segundo tiempo, Kiebe Medina, Jerevías Marchini, Enzo Taborda, Nahuel Junco, 43 minutos del segundo tiempo, Franco Chazampi y Alan Laprida, 33 minutos del segundo tiempo, Marcos Gómez. Fueron suplentes, Fabricio Acosta, Thiago Benítez, Gonzalo Bordón, Agustín Lala, Facundo Cruz, Joel Medina, Alves y Rocco Angelotti. Próximas fechas confirmadas. La Liga oficializó el programa de partidos para las próximas dos fechas de la Copa Proyección. En la décimo segunda, el rojo recibirá en un solboide Rosario, el miércoles 16 de octubre a las 19 horas, y en la décimo tercera, el rojo visitará a Estudiantes de la Plata, el miércoles 23 a las 16 horas. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Liberación en el Suplentes, el miércoles 17 de octubre a las 19 horas, Le rojo equipment seIZó el programa de partidos para las próximas dos fechas de la Estudiantes de la Plata, y el miércoles 24 a las 18 horas. Gracias.